En medio de las nuevas estrategias de gestión de residuos en la ciudad de Pereira, se entregó una dotación a recicladores organizados buscando dignificar este importante oficio. Venimos avanzando con la implementación de este plan de gestión integral de residuos sólidos en el municipio, un plan de gestión integral que es inclusivo, que trabaja en pro de fortalecer a todas estas entidades y organizaciones de recicladores de oficio y estas personas que prestan este servicio en nuestra ciudad. Adicionalmente, venimos trabajando temas de cultura ciudadana, como una campaña que se denomina Ciudadano Inteligente, invitando a los peregrinos a que hagamos la separación o reciclaje en nuestros hogares y poder así entregar este material separado y que pueda seguir su ciclo de vida o finalmente que no puedan llegar al relleno sanitario. Además, desde la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, se entregó un balance de los objetivos trazados para el 2020. Dentro de los retos impuestos por nuestro señor alcalde Carlos Maya, hemos logrado darle cumplimiento a eliminar la intermediación en la venta y comercialización de productos agropecuarios, llegando a los diferentes barrios de la ciudad con 42 mercatones campesinas. Estas 42 mercatones han beneficiado a más de 4.600 pereiranos en nuestra ciudad, a más de 400 productores que hoy no tienen dificultades en sus procesos de comercialización, pero adicionalmente lo que hemos logrado es pagarles un precio justo de manera oportuna y que nuestros ciudadanos puedan acceder a los productos frescos del campo a un muy bajo costo. También hemos logrado trabajar todo el tema de fortalecimiento de los acueductos, trabajar proyectos de saneamiento básico, darle culminación a unas obras que se venían realizando en el corregimiento de la Florida, en el corregimiento de la Palmilla, y adicionalmente vamos a lograr darle cumplimiento al pacto de cumplimiento de acciones de protección en el parque nacional natural de los nevados, adquiriendo un predio para la protección y conservación de nuestra fuente hídrica más importante que es el río Tún, y así seguir trabajando en diferentes componentes y temas ambientales. También se especificó cuáles serán los retos más importantes de esta cartera para el 2021. El reto más importante para el 2021 de este despacho será seguir trabajando y fortalecimiento de nuestros productores, mejorar cada vez más la calidad y la inocuidad en la producción de los productos frescos del campo, pero adicionalmente seguir fortaleciendo estos acueductos rurales que la mayoría tienen una infraestructura muy obsoleta, una infraestructura técnica que no les genera calidades y condiciones en la prestación del servicio, y poder seguir fortaleciendo también esos problemas de saneamiento básico que se viven en todos nuestros corregimientos.